Te juro por la estrella Que te quiero, que te quiero Te juro por la sombra que siempre va conmigo Que mi sino es tu querer Te juro por el eco de mis pasos Que todo cuanto tengo lo daría Por tenerte un instante entre mis brazos Te juro por mi Dios que no es el tuyo Que tan solo la vida me interesa A fuerza de soñar que tú me besas Te juro por el beso que en mis labios palpitan Que te amo Que te llamo Te juro por la vida y por la misma muerte Que mi suerte es tu querer Te juro por el eco de mis pasos Que todo cuanto tengo lo daría Por tenerte un instante entre mis brazos Te juro por el eco de mis pasos Te juro por mi Dios que no es el tuyo Que tan solo la vida me interesa A fuerza de soñar que tú me besas Te juro por el eco de mis pasos Te juro por el eco de mis pasos Te juro por el eco de mis pasos Que todo cuanto tengo lo daría Por tenerte un instante entre mis brazos Te juro por mi Dios que no es el tuyo Que tan solo la vida me interesa A fuerza de soñar que tú me besas Te juro por el eco de mis pasos Te juro por el eco de mis pasos Que todo cuanto tengo lo daría Por tenerte un instante entre mis pasos Te juro por el eco de 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 mis pasos